Esta vez me tocó perder Por iluso y tal vez por confiado Desangraste mi alma y ya ves Me dejaste crucificado A Dios le voy a pedir Que nunca te hagan lo mismo Si todo te lo he dado a ti Y hoy te ríes con tanto cinismo Si todo te lo he dado a ti Y hoy te ríes con tanto cinismo Yo no olvido tu traición Y te juro por mi amor Que podría arrancarte de mi pecho Y hoy me sumo a este adiós Lo que guste no me dio Si yo siempre hice lo correcto Y hoy me sumo a este adiós Lo que guste no me dio Si yo siempre hice lo correcto Definitivamente perdí contigo Me equivoqué pensando que tú eras buena Hoy me tristece tanto, sé que he perdido Pero sin ti vendrán nuevas primaveras Fernando García Fernando García Un solo sentimiento Solo queda en silencio Solo queda darte mi perdón Aunque tú no tenga sentimiento Definitivamente perdí contigo Me equivoqué pensando que tú eras buena Hoy me tristece tanto, sé que he perdido Pero sin ti vendrán nuevas primaveras Hoy me tristece tanto haberte perdido Pero sin ti vendrán nuevas primaveras No hago nada Gracias.